hoy es un antes y un después en este canal el patito de la suerte que podamos entrar en directo en una masterclass del que considero el mejor etólogo canino del mundo yo lo considero como el mejor etólogo canino del mundo muy nervioso y no es hype no es hype estoy súper nervioso familia lo prometido es deuda estamos en directo en la academia de borja capón y con una de sus masterclass oscar que grande en directo familia mira cómo come su manada tío increíble bueno qué pasada qué pasada qué pasada cuando hay mucho afecto sobre el lo que está ocurriendo el animal es que está pidiendo el animal es que está pidiendo porque él se porta también los papás que están ahí porque su padre le dejan ¿verdad? ah increíble eh increíble tío y ahora increíble familia increíble increíble familia es un pelea es opresivo venga trae para acá controlamos la situación está buscando sus dueños dispensadores de amor le proporciona muchas cosas al animal el animal te lo reclama todo el tiempo muy bien este también vente por aquí vero vente por aquí vamos eh Óscar que se va a instalar eh que me la manda fama la ganó aunque esté hablando con vosotros yo estoy conectado a él estoy conectado con él nada familia eh espectacular tío espectacular espectacular estoy nervioso tío estoy nervioso tío si yo cambio de estado de ánimo lo pongo muy activo muy alegre lo que va a ocurrir es que todos pueden ver una pelea en directo de 30 perros entonces ya puede ser la normalidad cuando el perro está tranquilo y hemos estabilizado todos entonces dejemos que vuela un poco a ver dos perros que no he visto en mi vida y les tengo que estabilizar ajá que pasada tío que pasada que pasada estate quieto quédate un poco ahí bien bien chaval bien bien papi bien ellos confían en mi porque mi estado de ánimo es el correcto pero noto que ellos quieren ir con sus huellas claro ¿cuál es el premio de estresar? el premio de estresar espectacular la recompensa es la relajación de la correa no una salchicha o un tal el animal se le recompensa cuando le relajan la correa mirar que pasada tío mirar que pasada tío mirar que pasada mirar mirar pimpinelo mirar pimpinelo jajajaja muy bien muy bien y toda la manata mirar un gamián ¿cómo lo llevas ahí los dos? bien mira mira cómo están mira cómo están los dos pastores de mano mira 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 qué maravilla qué maravilla qué maravilla hay que dar cariño a los perros cuando ya están estabilizados y tranquilos daros cuenta de las orejas hacia atrás no familia de locos junto con Toño con la loba 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 entonces lo que consigues con un paseo es eso es que los animales entre ellos confíen porque se ven todos juntos y al final pues se ven al final se unen y tardan poco tarda menos de lo que esperamos de lo que nosotros pensamos no pero si por eso es sorprendente claro tú te pones a caminar con 8 o 10 perros que no se conocen y al final entran todos al trapo todos se la tiraron de cachorra por la de esta con una bolsa metida joder tío ahí está joder tío Bobby que pasa como ha ido el paseo como ha ido el paseo Afonso como ha ido el paseo dice con las camisetas de Borja que guay que guay que guay saludar saludar vale Oscar Oscar hola Vero encantado chaval chaval no seas sarcástico que no te pega a ver a ver oye vamos a hacer una cosa vale vamos a hacer una cosa vale a ver un momento chaval estamos muy locos que pasada tío estamos muy locos vamos a hacer dos para adentro ella tiene su bigel cuéntanos lo que pasa con tu bigel que se pelea con los perros se pelea se pelea con los perros ¿quién está con todos? ¿cómo? ¿no será que cambie el humano cambie al perro? no será no será no es el perro es la inseguridad del humano el perro al notarte nervioso tiene que defenderse te pones a pie por eso el perro sale a la calle con miedo entonces su único recurso es ser agresivo porque se está protegiendo ¿de qué? pues del ambiente porque el perro sale a la guerra él no sabe que vive en un mundo de más él ve amenazas porque no huele mira que viene ven aquí querido ven con la correa mira el hijo mira el hijo Borja con la correa destensada ¿tú te pensabas esto? pues no pero no me sorprende aquí a ver vente aquí caballero vente aquí caballero el Doberman que se volvía loco a los cuatro años ¿no? Borja si hay hay mitos y leyendas hacía tiempo que no hacíamos masterclass y al final pues siempre es bonito ver como la gente se da cuenta que el fallo no es del perro sino es del ser humano hay que construir ese vínculo de seguridad de confianza sin imposición lo que pasa es que los perros ya vienen desactivados del humano vienen totalmente a su bola entonces hay que reconducirlos hay que dar la vuelta a la tortilla y los humanos tienen muchos vicios en ese aspecto de que le dan mucho cariño en tropomórfico le toca mucho hay mucha oxitocina lo que hablamos siempre mucha dopamina entonces claro hay que desvincularse del perro de una manera orgánica que a la gente le cuesta mucho pero cuando te das cuenta que el perro se tranquiliza y se para cuando tú te pones enérgico y firme y tranquilo porque esa es la energía y el estado de ánimo que al perro le gusta para seguirte porque el perro sigue un referente y tú tienes que tener una determinación en tus actos no podemos estar como pollos sin cabeza mirando a la luna no sabiendo dónde ir el destino dejando que el perro esté por donde quiera al final hay que saber controlar al animal a través de la correa de una manera natural ¿quieres aprovechar para enseñarnos un poquito una manera correcta la manera correcta de caminar con el con Max con el Doberman de de Vero a ver familia en directo en directo familia le invito a salir le invito a salir desde aquí por el estoño a ver y me lo llevo me lo llevo natural vámonos 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 qué bonito qué bonito qué bonito Borja vamos por aquí vente vente por aquí vamos 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 nene y no me paro en seco me paro un poco como Clint Eastwood y me da igual si va a mi lado o no me lo coloco aquí natural aquí aquí muy bien me agacho con él me agacho con él hola querido hola o sí 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 hola 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 entonces yo estoy cariñoso pero a la vez contemple vámonos nene venga vamos y siempre ese ángulo 30-40 grados de la columna con la correa por aquí por aquí por aquí un pequeño avisito vámonos venga vamos arriba vamos arriba muy bien vamos arriba como además con poquito que le incite es un animal que rápidamente arranca qué bonito tío vente por aquí ven vente por aquí ven vente vamos mira ven aquí ven aquí aquí qué bonito vamos aquí conmigo venga y aquí estamos al fresco al fresco ni tan mal con un perro que se volvía loco a los 4 años ¿no? mira donde le toco mira como le gusta aquí como le hago el masaje con los dedos ¿has visto como pliega las orejas? sí aquí sí 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 así le gusta mira 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 así le gusta a ello muy bien ahí yo le puedo poner un poco nervioso sí pero siempre con mi control siempre sabiendo que lo voy a parar no pero no excitándolo con mucha dopamina vale vale por aquí venga ven sobre todo porque se le nota que quiere ir con Vero que quiere ir con Vero porque la está viendo es que Vero caga algún corazón que otro es que Vero caga algún corazón que otro venga vamos vamos muy bien venga vamos ahí siempre con el con los dedos con el índice aquí y siempre ha visto que estoy destensado que mi brazo es la extensión de la correa entonces tiro un poco para arriba tiro un poco para atrás me ayudo con el cuerpo pero no le estoy ahorcando vale no le estoy ahorcando siempre le puedo le puedo echar un poco para atrás y ya está y se ha sentado solo porque quiere yo no le he indicado ninguna orden yo no les doy órdenes fíjate fíjate Tarraca fíjate que bonito ese es el equilibrio mira Lobita muy bien mira Toño aquí has visto ese es el equilibrio sueltos sin hacer nada sin órdenes natural y Bicha y ella suelta que bonita que preciosidad que preciosidad ven aquí que preciosidad no pasa nada no pasa nada ven aquí ven ven aquí ven aquí ven aquí venga venga vamos que preciosidad oye un vídeo que subiste el otro día a tus redes sociales sobre el tema de que está mudando el pelo y eso quiere decir que viene el calor mira sí tío qué pasada arriba venga ya está date quieto date quieto adentro que te quería agradecer muchísimo el privilegio de poder haber sido el primero en retransmitir en directo una masterclass tuya le hemos estado explicando a la gente que no pretendíamos para nada ser abusivo y estar todo el rato la masterclass porque entendemos que tienes que trabajar que tienes que estar tranquilo que tienes que estar a lo que tienes que estar esto es un privilegio tío esto es un privilegio esto es un privilegio esto es un privilegio tío y sobre todo lo que más me gusta con diferencia es oye que estaba con mis etiquas Borja viene ahí ¿no? dime que muchas gracias tío que muchas gracias tío muchas gracias venga vamos oye Borja increíble tío increíble la experiencia hemos hecho historia hemos sido la primera el primer canal que ha podido entrar en Borja Caponi Academy y la verdad es que lo hemos pasado acojonante tío increíble tío increíble muchísimas gracias gracias a ti Oscar por estar ahí y amar a los perros tanto si quieres a tu perro aprende lo que piensa ya sabéis que me podéis localizar fácil en www.borjaponiacademy.com aprender de perros de verdad ¿qué haces ahí? pero ¿qué es esto? ya sabéis que yo soy muy payasoide tú eres un grande tío tú eres un grande tú eres un grande mira esta imagen esto es solo en Borja Caponi Academy mira esta imagen mira los de alto mira esta imagen qué maravilla qué grande qué grande qué grande nada familia increíble tío increíble 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 tío qué pasada tío qué pasada tío qué pasada tío Gracias.